¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le damos la bienvenida aquí a su programa Voz es Personas con Discapacidad. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, atendiendo sus propuestas y comentarios y a partir de ello invitamos a los especialistas para que hablen precisamente de lo que a usted les interesa. En esta ocasión vamos a hablar sobre los niños con síndrome de Down, las personas en general que tienen este padecimiento y sobre todo los casos de éxito, lo que se ha logrado obtener a la fecha en el estado de Morelos, por eso también le pido que participe si tiene pues alguna opinión, punto de vista o comentario, más adelante le digo a través de qué vías de comunicación lo puede hacer. Mi nombre es Guillermo Correa y de verdad muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy aquí en el estudio está con nosotros Soledad Romero García, ella es presidenta de la Fundación Internacional Down Morelos Asociación Civil de Reciente Creación y que esto pues tiene un antecedente muy importante que vale la pena destacar, Soledad, ¿cómo le va? Gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a partir de, como en muchos casos son por experiencia personal cuando comienza uno a tener un proyecto y que hoy vemos que después de una serie, quiero entender, yo lo interpreto así, de coincidencias, de reuniones, de conocer otros casos cercanos o lejanos, pero se logra constituir este tipo de fundaciones como la que usted preside. Claro que sí, yo tengo un hijo de 16 años y me di a la tarea de buscar escuelas, educación digna para él y me fue un poquito complicado encontrarla aquí en Morelos porque tenía que viajar a la Ciudad de México. Justamente por eso me enfoqué mucho en tener algo digno para ellos y pues sí, ha sido bastante largo el camino, pero finalmente lo logramos. Es un sueño que se hizo realidad. Un sueño para que los demás sigan teniendo sus sueños, ¿no? Claro, por supuesto. Quienes enfrentan este padecimiento. Sobre todo las mamis que tienen sus pequeños recién nacidos y que no es fácil. En el momento que te dicen que tu hijo tiene síndrome de Down, se te cierra el mundo. Sientes que no hay para dónde jalarle, ¿no? Pero hay muchísimo por hacer por nuestros hijos. Yo viví ese momento también muy difícil, es un duelo que no es fácil. Claro. Pero que hoy en día ya que pasaron para mí 16 años, te puedo decir que es algo gratificante, es una bendición de Dios saber que Dios me haya puesto en mi camino a esto. Soledad, ya lo refería a usted. Le dan esta noticia de que su bebé tiene este padecimiento. Incluso he leído, he escuchado casos que quienes lo detectan desde el vientre prefieren, por ejemplo, abortar al bebé, no tenerlo. Pero en su caso, me imagino, su decisión fue otra. Pero también en pleno desconocimiento. Tuvo que aprender en todo este proceso cómo tratar, cómo cuidar al bebé. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro. Te enfrentas a... Tú estás con la esperanza de que te llegue tu bebé y sientes que va a ser como todos los bebés. Pero te empiezas a dar cuenta que hay ciertos retrasos, que no va evolucionando como un bebé normal. Va con cierto retraso y es donde te empiezas a preocupar más, ¿no? Sí. Y es justo cuando empiezas a buscar más alternativas, empiezas a buscar de todo. A mí yo recuerdo que empiezo a ver el retraso de mi hijo a los seis meses y empiezo a buscar y me decían terapia de lenguaje, terapia física y yo me iba a todas. A todas. No desperdiciaba ni una. Hoy en día he podido darme cuenta que hay muchos papis que cuando les dicen, tienes síndrome de Dow, lo esconden, lo sacan. Se quedan a esperar a que... A que esto evolucione más, a que se haga más grave el problema. Es la negación a... Exactamente. A tener un integrante de la familia así, ¿no? Así es. Cuando la realidad tenía que ser empezar a buscar y llevarlo a terapia física, a estimulación temprana. Para nuestros chicos, todo el tiempo tienen que tener estimulación. ¿Cuándo jugamos? ¿Cuándo comen? ¿Cuándo? En todo momento es estimulación. Dígame una cosa, Soledad. Le diagnostican que su bebé viene con este padecimiento y comenzó usted a estudiar, comenzó usted a conocer el por qué se presenta este padecimiento, porque debe de haber una base para también actuar, ¿no? Y cómo tratar a los chicos, porque me imagino que aún cuando, de acuerdo a lo que hay hoy documentado, dicen que hay mucha similitud quienes enfrentan un síndrome de Dow, tienen que ser diferentes al final de cuentas, ¿no? Sí. ¿Sí estudió todo eso usted? ¿Por qué síndrome de Dow, el por qué me pasó a mí? Sí, claro, claro. ¿Qué me faltó? Aunque la etapa en la que yo viví era muy complicada. Hoy tenemos en día el internet y es mucho más fácil encontrar información. Cuando nace Marco Polo, hace 16 años, pues no contábamos con esos medios, ¿no? Tendríamos que andar buscando bibliografía, pedir que nos recomendaran, ver el proceso de evolución que Marco Polo iba a tener y cómo hacerle para que pudiera hacer las cosas más rápido. O sea, esa era la parte importante en ese momento. Sí. Costó mucho, sí costó mucho trabajo. Había momentos en que yo lloraba y decía, bueno, si no lo puedo hacer, yo le ayudo. Pero no era lo correcto, ¿no? Lo correcto era que él lo hiciera, que él pudiera, y lo hemos logrado con mucha satisfacción, te puedo decir, mi hijo lo ha logrado. Nadie puede ser exento de tener un bebé con síndrome de Dow, ¿o qué le dijeron a usted en ese momento? ¿Qué le faltó a Soledad? ¿Por qué va a tener un bebé así? En aquel entonces se manejaba mucho el tema de la edad. Ajá. Bueno, afortunadamente yo considero que es un dato erróneo. Sí. Porque hoy en día yo tengo mamitas en la fundación con bebés de 18 años, muy jóvenes ellas, y tienen un hijo con síndrome de Dow. ¿Jóvenes de 18 años? Jóvenes de 18 años. Entonces también repercutiría el que no por ser muy grande puede tener síndrome de Dow, sino también desde muy jóvenes. Desde muy jóvenes, exactamente. Y eso no estaba en ese entonces, como dices. No, claro, esa información no existía. En internet, pero estaba documentado, leer libros y demás. Así es. Pues, en aquel entonces esa información no la había. Hoy en día ya se ha comprobado que hay gente muy joven que puede tener bebés con síndrome de Dow y que finalmente dices, pues, si te tocó joven o te tocó grande, eso es lo de menos, ¿no? Sí. Lo importante es que tienes un hijo al que le tienes que dar atención, el que requiere de muchos cuidados, el que requiere de tu amor, pues para salir adelante. Y le llegaron a informar que es consecuencia de los cromosomas, que si uno es más que el otro, cuestiones muy a veces científicas que la persona común y corriente no llegamos a entender en ese momento. Sí, a Marcos se le hizo el cariotipo, es el estudio que se le hace a todos los niños que tienen ciertos rasgos de síndrome de Dow y para poder comprobar si de verdad tienen el síndrome de Dow, tienen que hacer el cariotipo. Sí. Este estudio se lleva aproximadamente más de un mes y es una angustia esperar el resultado, ¿no? Estás con la esperanza de que te digan, no es cierto, nos equivocamos. Sí. Pero finalmente sale positivo, sí, el síndrome de Dow, que hoy en día ya se dice, pues, tenemos ciertas etapas de síndrome de Dow, mosaico, traslocación. Para mí esas cosas son importantes, sí, pero lo importante es que tienes un hijo con síndrome de Dow y que lo tienes que sacar adelante. ¿Cómo? Como tengas que buscar lo que tengas que hacer, pero lo tienes que sacar adelante. Bueno, estamos platicando hoy con Soledad Romero, ella es presidenta de la Fundación Internacional Dow Morelos, platicando de todo lo que en experiencia propia se ha vivido con ella y por supuesto nos contará algunas otras historias, pero sobre todo este tipo de servicios que ya se logran tener en el estado de Morelos enfocados a darle un estado de dignidad a las personas, desde niños, para quienes tienen este padecimiento y por supuesto conocer un poco más de este síndrome que hoy día sigue siendo sin duda una especie de estigma dentro de nuestra sociedad. Vamos a mensajes y estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Voz Es, personas con discapacidad. Hoy estamos hablando sobre el síndrome de Dow, cómo es que se han logrado avanzar una serie de conceptos que se tenían hasta no hace mucho y que también se tiene hoy día en Cuernavaca, en el estado de Morelos en general, para poder atender a esta población. Hoy nos acompaña aquí Soledad Romero, quien es presidenta de la Fundación Internacional Dow Morelos ya nos contaba, nos compartía su caso en particular y cómo es que nace esta fundación, pero también Soledad, porque también escuchaste experiencias de otras familias, de otros padres que no sabían para dónde. Antes en los cortes y previo a este programa, decíamos que en la capital del estado sólo conocíamos de un lugar donde se atendía a estas personas, pero me imagino que después de compartir algunos comentarios con familias, se dieron a la tarea precisamente para lograr esta fundación. Claro, el encontrarte con que nuestros chicos no tenían acceso a que se les pudiera dar la cuestión académica, por ejemplo, nuestros chicos pueden aprender a leer y eso lo estamos demostrando nosotros como fundación. Tenemos dos chicos, entre ellos mi hijo, que están a punto ya de leer, con muchos avances, muchos logros, dominando muchas palabras, teniendo un lenguaje bastante fluido, que de verdad eso nos ha llenado de mucha satisfacción, de mucho orgullo. Estamos muy contentos y sabemos que podemos lograrlo con muchos chiquitos más. Tenemos en total en la fundación 13 chicos que ya están teniendo terapia de lenguaje, intervención temprana, la cuestión académica, lo que es matemáticas, español, como un niño regular y con muy buenos éxitos. Y sobre todo porque tienen ustedes con un reconocimiento oficial. Así es, que es la parte importante, ¿no? A mí era lo que me preocupaba como madre, yo tengo dos niñas más y decía, bueno, ¿cómo mis hijas van a tener su educación y mi hijo qué? Entonces me di a la tarea de esto y lo hemos obtenido. Estamos muy contentos con todo lo que tenemos. El programa que tenemos está exclusivamente para cada uno de los chicos porque todos ellos son completamente diferentes. Es verdad, tienen el síndrome de Down, pero hay unos que pueden más, otros que pueden menos. Pero los que pueden menos, claro que pueden lograrlo. En este entendido, al comentarnos que aquí en la Fundación Internacional Down Morelos ya imparten este tipo de educación, también son los especialistas quienes tienen que estar a cargo en todo esto, no es cualquier persona quien imparte esta formación, esta educación. Mira, cuando yo tuve la intención de abrir la Fundación fue justamente eso, tener a un pediatra que nos revisara a nuestros chicos en la cuestión de las cardiopatías que ellos padecen, tener a una psicóloga que viera la parte familiar, porque está bien claro que si los papás están bien, nuestros hijos van a estar bien, que es la parte más fuerte, ¿no? Y luego viene la licenciada en comunicación humana, que es la parte del lenguaje que se tiene que buscar. Primero hacemos una valoración y de acuerdo a la valoración es lo que se le da al chico, se le arma su programa, se le dice a los papás, vamos a trabajar esto porque tiene estas necesidades y sobre las actividades nos vamos juntos, 50% familia y 50% en tu escuela y vamos muy bien. Es sin duda infaltable este tipo de engranaje, ¿no? Porque si no se avanza. Claro, claro, por supuesto. Y también otra cosa bien importante que se tiene que hacer con nuestros chicos es buscar las actividades que a ellos les guste, pintura, no sé, natación. Hemos buscado con ellos todo, a cada uno de ellos le hemos atinado a nuestros chicos. En base a lo que sus papis nos dicen, nos sentamos a platicar cada mes con ellos sobre el avance que ellos llevan y nos damos cuenta de que tienen ciertas necesidades por jugar básquet, por ejemplo, por tener natación, por pintar, por muchas cosas que ellos tienen inquietudes y que se puede y que antes, que yo recuerdo en etapas donde yo llevaba marco escuelas y me decían, pues, aquí se queda y lo recoges a la hora que sales de trabajar y nada más. Pero no tenía ninguna actividad de ese tipo. Hoy en día, gracias a lo que yo he vivido, gracias a lo que yo puedo dar, hemos comprobado que esto a nuestros chicos les ayuda mucho. Y es que debemos decirlo abiertamente y claramente que a estas personas se les ha llegado, y lo digo, se les ha llegado, porque hay lugares, a tratar como fenómenos, como animales, o sea, marginados. Con lo que usted nos dice, Soledad, es de que sí existe metas, objetivos que ellos se fijan precisamente para cumplirlos. Pero sobre todo cuando se les imparte este tipo de educación, ¿qué encuentran al salir? ¿Dónde se van a desenvolver? ¿Van a encontrar algún tipo de trabajo, por ejemplo? Claro, por supuesto, es la intención. Yo como mamá de un hijo de 16 años, te puedo decir que para mí la prioridad ahorita es que mi hijo sea feliz, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, para que el día de mañana yo lo pueda integrar a una actividad laboral. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Pues, primero esto, primero leer, primero escribir, que sea feliz y posteriormente viene lo demás. La idea que se tiene de nuestros chicos es que solo pueden hacer galletitas, pasteles. Es mentira. Eso es mentira. Nuestros hijos pueden aprender a leer. Los niños DAU tienen la capacidad para aprender a leer y eso lo hemos demostrado. ¿Hay casos de éxito? Claro que sí. Tenemos a Paolo Pineda. Paolo Pineda es un chico de España que está cursando una licenciatura. No recuerdo exactamente en qué, pero una persona muy preparada, muy capaz. Hizo una película. La película se llama, y yo también me parece que se llama, muy bien, todo el proceso de este chico ha sido estupendo. Yo lo veo y digo, ojalá y mi hijo pueda llegar a esto, que es la meta que tengo con él y con todos los niños que yo tengo. Son ejemplos que pueden seguir ellos, ¿no? Claro, claro. Porque entienden. Claro, por supuesto. Mucho mejor que nosotros, ¿no? A veces la discapacidad la tenemos las personas regulares y ellos están súper bien. Qué tristeza que la sociedad los vea de la manera en que los ve, ¿no? Porque sí es verdad. Hay mucho rechazo hacia ellos y eso es muy triste. Esto te lo vas a encontrar en todo el proceso. Yo que llevo ya un buen trecho recorrido, me puedo encontrar día con día que hay gente que los rechaza, hay gente que los baja de los juegos, hay gente que se hace a un lado cuando los ve y es muy triste. Es muy triste. Como madre te duele. Pero bueno, no hay de otra más que seguir picando piedra para que la sociedad los acepte y que vean que son seres humanos como tú, como yo, como todos. Y deja a la sociedad, la misma familia. Si me permites, Soledad, después de la pausa platicamos de eso y que es lo que ya de manera específica está realizando esta fundación y que también usted conozca dónde poder acudir si conoce algún caso, si tiene un caso de alguna persona con síndrome de Down, dónde lo pueden atender de manera especializada. Esto es Voz Es, personas con discapacidad. Nos puede contactar a través de las redes sociales en Facebook, nos encuentra como Voz Es, en Twitter, arroba voz-es, si desea escribirnos, mejor es voz-es, arroba hotmail.com. Nuestro número telefónico en producción 243-6200, extensión 184 y también la extensión 158. Permítanos ir a mensajes y estamos de vuelta. Estamos platicando en esta ocasión en Voz Es, personas con discapacidad, sobre el síndrome de Down, casos de éxito, los tratamientos que hoy día se tienen, no de manera científica o médica como se pudiera tener, pero sí lo que ya algunas instancias como la Fundación Internacional Down Morelos están ofreciendo, pero también lo que nos toca como sociedad hacer para que esto se pueda revertir, terminar, romper con cuestiones de estigmatismo y demás. Soledad Romero nos acompaña aquí en el estudio. Platicábamos antes de la pausa, Soledad, que si bien la sociedad tiene que superar, no tan solo esto, muchas otras cosas, pero cuando la familia es en principio la que rechaza, la que niega, la que esconde, la que no acepta que tiene a un integrante de su familia con un síndrome, ¿qué hacer en esos casos? Mira, yo creo que la parte importante es hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia de que como seres humanos no somos perfectos y que si tienes un ser en tus manos, un bebé, un ser tan indefenso que te necesita, que requiere de ti y que eres la única persona que lo va a poder sacar adelante. Porque tú como madre no puedes dejar a tu hijo con su abuelita, con el tío, con el papá, no, porque eres tú la mamá, tú eres la persona que le va a dar lo que él necesita, lo que él le quiere. O sea, tienes que estar al máximo. Olvídate de que te van a criticar, que van a decir, pobrecita, tiene un niño con una discapacidad. No, tú olvídate. O sea, lo importante es tu hijo, es tu sangre, es el amor que tú le tienes que dar para que él salga adelante. Esa es la parte más importante. Aquí en la fundación, ¿existe algún espacio para precisamente sensibilizar a estas familias? Claro, tenemos, cuando las mamás jóvenes o las mamás que tienen, acabo de recibir una llamada hace unos días de una mamita que tiene una semana de nacida, su bebita, le dije, vente, yo te entiendo. Aquí nosotros vemos cómo sacarlas de ese show, de ayudarles para que superen esa parte. Y se los digo porque yo sé que no es fácil. A mí me pasó, yo me la pasaba llorando día y noche y llegó un momento en que mi esposo me dijo, ya, hasta aquí. Hoy fue el último día que lloramos, a buscarle lo que le tengamos que dar y es muy cierto. Lo mismo se los digo a las mamás, ya no lloren, está aquí, es un ser que te necesita y a buscarle todo lo que él necesita. Y de ella depende, o de la familia depende que evolucione, ¿no? Exactamente. Mira, fíjate que qué padre sería que la familia se preocupara, hermanos, tíos, abuelitos, todos. Yo acabo de asistir a un congreso a Monterrey sobre síndrome de Down y es increíble, ¿no? Cómo ver cómo hasta los hermanos participan en tomar talleres de cómo tratar a su hermano con síndrome de Down, los abuelitos de cómo tratar al nieto con síndrome de Down. Esa parte es muy bonita, muy llenadora, muy buena para todos, ¿no? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué preocuparse? ¿Qué les preocupe lo que diga la gente? No, no, eso de verdad, créanme, sale sobrando, sale sobrando. Soledad, en esta fundación que tiene, pues no mucho, son nuevecitos prácticamente, insisto, después de conocer una serie de experiencias de otro tipo de centros, me imagino, de atención a estas personas, ¿qué es lo que ofrecen ustedes en la fundación? Mira, nosotros estamos ofreciéndoles una valoración completa con sus hijos cuando recién llegan con nosotros, no tiene ningún costo la valoración que hicimos con los niños y en base a la valoración que tenemos con ellos, donde entra el pediatra, la psicóloga, la licenciada en comunicación humana, el área pedagógica, todo el equipo con que cuenta la fundación, sacamos un diagnóstico, platicamos con los papás y seguimos el proceso de actividad que debe de tener el chiquito. Los bebés obviamente tienen que irse a estimulación temprana, ya los más grandecitos, en lenguaje, los más grandes todavía, en el área académica, matemáticas, español, hay muchas cosas. Prácticamente como un bebé normal, ¿no? Así es, como si fuera un niño regular. Un niño regular necesitas atención, con el niño con síndrome de edad, el doble de atención y nada más. Ahora, a partir de un diagnóstico, se les dice qué tipo de tratamiento es el que requiere. Así es. Entonces, ¿es un proceso caro, Soledad? No, porque nos adaptamos, hacemos a los papis un estudio socioeconómico para poderles apoyar y de acuerdo a sus necesidades es lo que ellos van a invertir en su hijo. Pero ellos van a ir viendo el proceso y el avance que ellos tienen. Para personas, porque las debe haber sin duda, de escasos recursos, de interesados. Claro, por supuesto, acabamos de tener en el periodo de verano a 53 chiquitos, de escasos recursos que no se les cobró nada. Fue gratis el servicio, se les dio estimulación temprana, se les dio terapia de lenguaje sin ningún costo. Las instalaciones de esta Fundación Soledad, porque antes de tener este programa, nos dimos a la tarea de estudiar un poco más. Y también conocíamos de instalaciones deprimentes, de instalaciones, lo decía hace unos minutos, para personas que se creen no entienden dónde se encuentran. Pero me imagino que aquí es otra la situación. Es otro mundo lo que nosotros generamos, es un paraíso, de verdad, es un lugar digno de nuestros hijos. Si nosotros como padres o todas las personas que tengan un familiar con síndrome de edad, queremos lograr la inclusión en realidad de nuestros hijos, tenemos que darles un lugar digno. Un lugar en el que ellos estén felices, un lugar que se merezcan, un lugar, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo mejor. ¿Pueden ir a pláticas ahí con ustedes? Claro, por supuesto. El horario de la fundación es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Dónde están ubicados, Soledad? En la calle Humboldt, número 80, en el centro. ¿Aquí en el centro de Cuernavaca? Sí, aquí en el centro de Cuernavaca. Bueno, pues una ubicación creo que inmejorable, calle Humboldt, número 80, en el centro de Cuernavaca, esta Fundación Internacional Dow Morelos. ¿Tienen alguna página? ¿Están en redes? Sí, tenemos una página del Facebook, exactamente como Fundación Internacional Dow. Así los encuentran en el Facebook. Muy bien. Soledad, muchas gracias. Que no sea la primera vez que nos acompañe para platicar de otras cosas que sin duda deben tener ustedes interesantes de lo que realizan los niños, las personas con síndrome de Down y los avances que también, ahora sí ya con internet y web, me imagino, están compartiendo con todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Que le vaya muy bien. No, al contrario, gracias. Y reconocimiento a todo el personal que trabaja en esta fundación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa Voz es Personas con Discapacidad. Le recuerdo que hay una cita la próxima semana. Por lo pronto, continúe con esta programación en Canal 49 y también en las cuatro emisoras de radio de este Instituto Morelense de Radio de Televisión. Soy Guillermo Correa. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.